Bueno, lo habíamos anunciado con el presidente de Unión Luis Espán. ¿Cómo estamos Luis? Gracias por estos minutos y para romper el hielo. Mensaje no hubo de WhatsApp, no mandamos ninguno todavía. ¿Cómo estamos? Estamos esta vez rompiendo el protocolo, uno siempre dice bien de forma. La verdad que estamos muy bien porque la alegría de todos los unionistas es algo que no tiene precio. Lo que uno disfruta en un evento como el del otro día, de toda esa gente transmitiendo emociones, porque no es que cantábamos saltábamos, uno siente que hay mucha emoción detrás de lo que hace y eso la verdad que es una de las mayores recompensas que tenemos los dirigentes. Me quiero meter nuevamente en ese mensajito que circuló un montón porque realmente fue furor. Después de lo que fue el partido con Tigre, dijiste que vamos a lograr el objetivo de la clasificación con los puntos de taller e independiente. Los dos triunfos. Bueno, creía que era factible. Es una lectura, veníamos muy bien de local y además, curiosamente, lo que nos faltó tal vez para entrar a la Libertador, y lo digo con humildad porque hemos perdido ocho puntos con equipos de cola, de tabla. En partidos que tal vez algunos no merecimos ganarlo porque está Chacarita, Arsenal, Tigre y San Juan. Tal vez no merecimos ganarlo, pero algún otro sí. Lo que sí me queda claro es que a lo largo de la temporada tenemos menos puntos de los que merecemos. No nos vinieron puntos de regalo, así que no podemos decir que esta fue una situación aleatoria. Fue un logro bien merecido, bien fundamentado y bien logrado. Luis, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, para bien, del rendimiento deportivo de Unión en este campeonato? Yo creo que la actitud, que la figura fue el equipo, que es difícil encontrar jugadores que sobresalgan sobremanera o que defleccionen. Todos muy parejos, con mucha entrega. Creo que eso se logró en base a un montón de factores, ¿no? Partiendo por la conducción del EO, siguiendo por acciones como lo que comentaba recién fuera de cámara, que es juntar al plantel unas 6-7 horas al día, en vez de que en las funciones normales, digamos, de los clubes, los jugadores llegan 10-15 minutos antes, se cambian, entrenan y se van. Eso obligó a la convivencia. La convivencia generó amistad porque son todos muy buenas personas, además de buenos profesionales. Y uno ya va tomando más compromiso para con los otros. Y eso creo que es una herramienta importante para que puedan dar lo mejor de sí porque lo hacen por ellos y por el resto de los jugadores. Un plantel que se armó para otras cosas y se terminó entrando a la Copa. Qué difícil que es esto porque se mezcla la demagogia con la realidad y con los primeros objetivos. Nosotros no estamos tan locos y cuando firmamos los premios se firma también por ser campeón, por ser segundo, por ser tercero. Pero evidentemente que uno piensa y espera que el club vaya evolucionando y vaya subiendo de escalón año a año. Veníamos de un mal semestre, el primero del 2017 y había que compensarlo. Entonces teníamos un objetivo de base, pero es un objetivo de mínima, es el piso que buscábamos. Después, para ahí, todo lo que venga en más, mejor. Si vos me decís qué dificultad si tengo que elegir entre una Copa y seis puntos más. Uno necesita la tranquilidad. La tranquilidad permite muchas cosas a futuro. Por ejemplo, el proceso que está encarando hoy Lanús. Lanús hizo un ciclo, creció, 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 se desgastó el grupo, se gastaron jugadores y hoy está en una depuración en el ranque 9. Para eso hay que tener puntos acumulados. Y es un ciclo que van repitiendo los clubes y que creo que es un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Acumular puntos, esto permite incorporar chicos juveniles, darle oportunidad cuando se está trabajando bien. Creo que eso es lo importante. Entonces, no podemos hablar de que hay objetivos. Uno va por lo mejor. Esto es fútbol, es aleatorio. El partido con Independiente fue gratificante en un montón de aspectos. Nosotros jugamos contra un plantel que ganaba dos millones de dólares la institución. De participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Creo que un millón ocho noventa. Y lo perdió porque no entró a Libertadores. Y va a jugar por 250 mil dólares la primera fase de la Sudamericana. Que estímulo Independiente tiene la calidad para tener la expectativa de superar más de una fase en la Sudamericana. Pero jugaban por eso. O sea que no quedó ningún margen de duda de lo merecido. De que no hubo ninguna connivencia, de que no hubo desinterés por parte Independiente. Creo que fue tan magnífico el trabajo de nuestros jugadores que lo bloquearon absolutamente. Y después otra cosa que sufrimos muchísimo los dirigentes de parte de los hinchas, de los fanáticos que sienten que siempre somos perjudicados. Bueno, es verdad que los jueces se equivocan y nos perjudican. Pero tenemos que ver que a veces nos benefician también. Y esta vez se dio así. Ese remate salió de la altura del piso, pegó un metro y medio, se iba afuera. Accidentalmente pegó en la mano. Podría haber dicho que era penal. Con Banfield tuvimos también fallos a favor y tuvimos fallos en contra de otras oportunidades. Algunos muy groseros, muy feos. Tal vez como los de Independiente consideran a esta mano. Nosotros el penal con Argentino pensamos que fue una grecería a los tatengues. Porque sentimos así. Porque cuando nos perjudicamos nos duele. Y no tiene que dejar de ser así. Queremos al club y queremos lo mejor. Y queremos que los vientos, la fortuna y la suerte jueguen siempre a nuestro lado. Pero bueno, en estos errores humanos a veces son parejos las vidas y vueltas. Luis, en estas últimas palabras, haces hincapié nuevamente en esto del fanatismo. Que muchas veces se interpreta en este caso sería en contra de la directiva. ¿Es el mismo análisis tuyo? Este, digo en la pública, a la hora de manifestarlo. Por ahí a la hora de entablar un diálogo con hinchas que te escriben a través de tu teléfono particular. Que el que hubiera tenido el propio Lujepam 2010, 2011. O hay un proceso, no sé si de desgaste o de agotamiento que te lleva a resolverlo de esta manera. O a expresarte de esta forma. ¿Consideras que hay algo de desgaste en el medio o no? Bueno, por supuesto que hay desgaste. El club genera muchos inconvenientes, hay que buscar muchas soluciones. Hay situaciones tensas, como cubrir la cuenta bancaria. En este año que no nos da la economía así con una comodidad. Y la convivencia genera historia, pero genera desgaste. Toda esa trayectoria no es fácil de sobrellevar. Pero yo siempre pensé que la parte del arbitraje es muy, muy limitada la mala intención. Y muchos dicen, los que saben, porque el fútbol da para que todos opinen, que los árbitros que te quieren perjudicar no lo hacen con expulsión y no lo hacen con penales. Lo hacen con falta, faltita, falta, amonestación y pequeñas cosas. Pero bueno, si esto es la herramienta, estoy hablando un poco de las fábulas populares y de los mitos que hay en cuanto al arbitraje, ¿no? Si pensase a la hora del llamado, imagino, cuando le hablaste a Leo en Madelon para su tercera etapa, su segunda en tu gestión, y este resultado en el final, la clasificación a la Copa, el colchón de puntos, que en un punto no le termina de dejar una tranquilidad total para la temporada que viene, pero que creo que está un poco adornado también por la clasificación o el sabor de jugar nuevamente una Copa Internacional. ¿De aquel llamado ahora, qué te sorprendió de esta, si querés, nueva imagen de Leo en Madelon o no cambió nada o se trabajaron diferentes las cosas? Primero, bueno, el resultado, tienen que entender que en el dirigente también convive el hincha. Uno sueña con un montón de cosas que muchas veces no se dan. Las cosas cambian, la gente madura, por ahí en la evolución del tiempo suma virtudes, suma defectos, suma vicios, pero bueno, creo que Leo ha tenido la oportunidad de resetearse, él mismo lo dice, la salida de Sornomás y el ingreso de Marco Giuseppe, de ir evolucionando. Yo creo que este es su lugar en el mundo. Madelon es importante y logra objetivos, pero acá. Yo por ahí digo que hay secretos y el plantel corto para mí es un secreto. Cuando los jugadores saben que no tienen que pelear con un montón de circunstancias y a veces que hay dos para un puesto y se consideran parejos, seguramente que el que no juega piensa que tiene más virtudes que el que juega y empiezan los desgastes. Y yo creo que el plantel corto brinda esa fortaleza, porque le da el compromiso, la tranquilidad y la oportunidad a un jugador. Y sabemos que nosotros detrás tenemos muchos pibes y con un grupo bueno y con buenas profesiones, buenas personas, a lo que no le toca tal vez ser de los 11 que estén en la cancha, lo llevan de buena manera. Sé que me va a decir mal, pero ¿cómo cerramos este primer semestre económicamente? ¿Con todas las deudas, con lo que se tiene que pagar, con lo que se tiene que entrar? Complicado, porque nosotros, digo, gracias a Dios pagamos muchos premios. Nosotros implementamos en función del grupo la idea de retener a los jugadores 6, 7 horas en la práctica con un desadunio de almuerzo, que puede ser uno de los pilares, fortalecer el grupo desde la convivencia. Y bueno, todo eso generó gastos. Y nosotros tomamos un compromiso. Hace 9, 10 meses atrás, se juntaron una centena de socios acá en el hall, salí, hablé con ellos, me pidieron que hagamos los esfuerzos, aterrorizados por un cierre de campaña malo, que no querían descender, protestando. Algunos pedían que nos vayamos, otros insultaban. El grueso, gracias a Dios, actuó con respeto, con coherencia y de esa charla sabían que era nuestro compromiso de hacer un esfuerzo, centrarnos en lo deportivo y tal vez endeudarnos un poquito en esta temporada. Y no nos fue mal porque se fueron logrando, mediante el departamento de marketing, mediante el trabajo, otros ingresos y acomodamos. Cuando una economía es de ciento y pico de millones, un 10% de déficit no es un déficit alarmante. Hoy me contaban qué opinaba esto del dólar. Tenemos bastante a cobrar en moneda extranjera y tenemos poco de pagar. Así que, el país sufre por algo y nosotros nos vimos beneficiados. Proyectando la temporada que viene, pasa la Copa Argentina, el jueves el encuentro frente a la Juventud Unida de Guayaguaychú. Se da la particularidad, parece algo muy positivo, que hay una base importante del plantel titular de este equipo que va a continuar, independientemente de lo que suceda con Gamba, con Acevedo. Pero está la situación de Leo Madelón. Han charlado, se está hablando para la temporada que viene, es prematuro. No, nosotros teníamos un escenario que en muchos aspectos no cambiaba, porque si no se lograba el triunfo contra el Independiente, a pesar de que estábamos convencidos de que se podía lograr, íbamos a tener un escenario distinto. Y bueno, yo creo que ponerse a hablar de las condiciones, nosotros tenemos bien claras las condiciones que pretendemos para el cuerpo técnico de trabajo, que sean las mejores, y los objetivos y las pautas que va a poner el club. Y creo que nos daba para que él se desconcentre en esto que hizo también, que es estudiar a los rivales, bloquearlos, saber dónde golpearle, cómo neutralizarlo para que se dé en forma anticipada. Además, nosotros esto no lo discutimos con Leo. Esto se habla con Cristian Dragarni, que es su representante, y con él nos vamos a tener que reunir. Por último, Luis, un mensaje para toda la masa societaria, como le gusta decir, para todo el hincha, para cerrar la nota. Y fundamentalmente un agradecimiento. En este último año y medio, tropezamos muy duro, allá por marzo, abril, mayo del año 2017. Con fe, con mucho trabajo, con mucha ilusión, encaramos esta temporada que ha sido muy fructífera, que le ha dado una gran alegría a todos los unionistas. Y en esa historia, donde pasamos lo malo y lo bueno, no quiero dejar de agradecerle a todos los socios, el acompañamiento a los sponsors, al personal del club, a todos esos socios que, con este bache, con este rol que tiene el fútbol argentino, que nos priva del espectáculo casi la mitad del año, porque han quedado tan pocas fechas, nos sigue apoyando y pagando una cuota cuando a veces no le podemos dar una devolución mediante el espectáculo del plantel profesional de fútbol. Estamos pensando y trabajando cómo ocurrir este bache a futuro, pero sobre todo quiero decirle, bien merecido tienen la alegría que están disfrutando, porque son un soporte importante del club, son los que lo hacen importante a la institución y son los que nos nutren de energía cuando, como este día antiindependiente, disfrutan sobremanera y se van llenos de alegría y felicidad a su casa. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. ¿Cuántas veces la vida me dijo que no? Que escucha, que sabe que me va a ir mejor cuando la suerte está de mi lado Parece que no, pero va a contramano Farmacia Sedner, especializada en dermoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha, envíos a domicilio. Mi corazón, con el Kini late más Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Mieres Instala Negocios Representante de Hornos Zunino Mieres Instala Negocios Fábrica de muebles de estilo para panaderías, carnicerías y supermercados Mieres Instala Negocios Sigue pensando en ustedes Visitanos en nuestro showroom en San Luis 3235 Cerrajería Lito Su seguridad asegurada en manos de profesionales Codificado y clonado de llaves con chip Lito Cerrajería Nueva dirección Urquiza 2726 Urgencias al 156-131-085 En más de 50 años de trabajo ¿Cuántos hogares habremos ayudado a construir? ¿Cuántos sueños pudimos convertir en realidad? Hoy somos una gran familia Con la misma calidad de siempre Y con más productos y servicios para concretar tus proyectos Familia Vercomat Construimos juntos proyectos de vida ¡Gracias! 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 Gracias.